Hola amigos, amigas, bienvenidos a este vídeo en el que ya lo sabéis, vamos a hacer repasito a los perfumes que van a ir apareciendo en este año 2023 Bueno, muchos de los que vamos a ver tienen mucha pinta de ir encaminados ya a lo que es la primavera-verano Bueno, más que la pinta que tienen por las fechas en las que estamos, ¿verdad? Es lógico Pero bueno, pues vamos a ir ya al tema Y el tema empieza por Shakira, Shakira de la mano de Puch, no lo olvidemos, igual que otras marcas de Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, etc Pues nos presenta perfume, en este caso vemos que está en la línea de Dens, los Dens, en este caso es el Océano Botella, muy bonita, tiene un degradado en tres colores, vemos algo rosado o rojo en el centro naranja Y después en color azul Las notas son interesantes Mandarina, bergamota, mango, jazmín, pimienta, rosa, jengibre, vainilla, cedro y almizcle Bueno, pues viniendo de la mano de Puch, ya sabemos que en ciertas marcas están ya jugando con los perfumes con mango Así que bueno, pues veremos cuánto se parece o no a algún otro perfume de mango Jimmy Choo, Jimmy Choo nos plantea un perfume que es muy interesante en las notas Ya lo sabéis, bueno lo sabéis, si me seguís y hemos visto algunos de los vídeos de las novedades que van llegando No suelo ojear mucho las novedades de Jimmy Choo según salen Pero este tiene una pinta que fenomenal, vamos directamente Fijaros, es el perfume Jimmy Choo Rose Passion Tiene agua de coco, frangipani, orquídea, jazmín, vainilla y sándalo Bueno, bueno, seguimos jugando con esas notas de coco y frangipani De notas florales, tropicales, es que el agua de coco, que os digo, si es que lo sabéis, me encanta Y combinada con orquídea, vainilla y jazmín Bueno, realmente creo que estas notas pueden ser muy interesantes Y aquí Jimmy Choo nos puede sorprender Yéndonos a Montal, bueno, os presento este perfume Pero desde luego, ya os digo de antemano, no pienso probarlo Perfume Odyssey, en este caso con ámbar almizcle, pimienta, oud, bergamota, lavanda, jengibre, mate brasileño absoluto, pimienta rosa, ámbar gris y limón En el momento en el que estos perfumes nos plantean otro de esos perfumes con oud Pues yo ya me pongo a temblar, sencillamente porque son aromas que los de Montal Sobre todo trabajan oud muy animálicos Que luego termino diciendo barbaridades de sus perfumes Con lo cual mejor nos ahorramos el mal rato Hugo Boss Hugo Boss nos presenta Boss Alive Parfum Nueva versión parfum para este perfume Que juega en la línea roja oscura Los primeros perfumes del Alive eran como más suavecitos Y desde que salió el anterior perfume de Alive que venía compuesto por frutos rojos Continúan jugando en esta tonalidad Ahora lo ponen con jazmín, vetiver y cuero Bueno, pues no sé, no me resuelvo A ver, por supuesto habrá que esperar a saber mayor composición Pero si es solamente jazmín, vetiver y cuero Pues me quedo con otros perfumes con jazmín que ya tengo Gucci, Gucci Intense Estuve mirando porque, digo, esto será una edición especial o algo así Porque lo vi un poquito curioso Bueno, pues tenemos el Bloom Intense de Gucci Que supuestamente, no sé si no lo pone aquí Pero lo leí en algún lado que era unisex o algo así No lo sé, pero vamos, no tiene pinta de ser unisex Tiene absoluto de azahar, enredadera de random Tuberosa, reina de la noche, jazmín, sandbag, patchouli y mango Perdón, mango no Musgo Bueno, no sé La presentación me parece muy chula Retro, pero muy chula Y por eso quizá sea una versión especial Una edición especial Pero bueno Por muchas notas que veamos que nos añaden aquí Recordad que Gucci Bloom juega sobre todo con la nota de la tuberosa del nardo La flor del nardo, ¿de acuerdo? Tiene notas que me parecen preciosas Porque esa reina de la noche La enredadera lo que nos va a hacer es darnos tonalidad verde al perfume Seguro Pero meterle tanto el jazmín como la reina de la noche Puede ser muy bonito Ahora bien, no olvidemos Que esta línea de perfume se centra en la tuberosa En la flor del nardo Y por mucha reina de la noche que le hayan puesto Esto va a seguir siendo un perfume de nardo ¿Qué pasa? Yo ya tengo el Gucci Bloom de siempre, ¿no? Y tengo el Nectare di Fiore Entonces pues directamente Yo me quedo con los que tengo Si a este le puedo probar lo pruebo Pero no entra dentro de mis objetivos para este año 4.711 Nos presenta Remix Colonia 2023 En muchos casos yo os recomiendo probar esta marca Si es verdad que muchas son aguas de Colonia No nos van a durar todo el día Pero algunas tienen unas combinaciones de aromas Entre raras, arriesgadas, chulas De verdad, o sea A ver cuando empiezo ya a publicaros las reseñas de los vídeos de estos perfumes que tengo Bueno, este contiene Lima, naranja, limón, manzana verde Ylang ylang, fresia, madera de ambas, cedro y almizcle Bueno, pues en este caso es un conjunto de notas cítricas frescas Con toquecitos de esa fresia y el ylang ylang Viene a ser bastante cítrico No es lo mío Pero os lo comentaba antes Por distintos perfumes de la marca Calvin Klein Un nuevo CK One Por supuesto Porque todos los años nos presenta una nueva edición de verano Edición de verano de este año Que le toca a CK One Reflexion Perfume con limón Jengibre Té helado verde Almizcle Y notas amaderadas Bueno, pues Es de los que ya me dije Y lo tengo que mantener Perdonadme, pero es que no los vuelvo a comprar No son lo mío No me gustan Por muchas notas que les añaden Al final me termino encontrando otro perfume más cítrico Y más cítrico y cítrico Donde por muchas notas que digo que añaden Lo único que notas es un perfume cítrico Entonces pues digo No, yo no puedo con tanto CK One Que ya tengo suficiente Y completamos con un perfume Que me hace vibrar Aquí lo mismo Lo veo y digo Este año es una edición Para nuestro país Va a llegar a nosotros Vamos a tener este perfume Es una edición especial Que no vamos a poder comprarlo Por el precio O lo van a mandar Solo y únicamente a otros países Porque yo leyendo Bueno, las notas son muy livianas Nos lo tienen que ampliar Por supuesto Pero fijaros Emporio Armani En la línea Stronger With You Nos presentan un perfume Que va a ser unisex Me encanta Porque las chicas Que nos pueden gustar Utilizar esos perfumes Que no son súper dulces Y ya lo sabéis Yo soy gourmand Por supuesto Pero Esas tonalidades un poquito unisex El ámbar Le un toquecito amaderado Me encanta Me encanta Entonces ver este perfume Que ya nos lo señalan Como unisex Va a tener Entre otras notas Por supuesto Ámbar Vainilla bourbon Y lavanda provenzal Nos vamos a encontrar Con un perfume Oye, ahora mismo Se me está viniendo A la cabeza Un perfume Darmani Que tiene mucha lavanda Y mucha vainilla Cuidado, cuidado Pero bueno Yendo por este camino Creo que puede ser Muy interesante Ojalá Y por favor No sea una edición Especial Ni una edición Que se va para otros países Que es imposible O tienes que rebuscar Demasiado Para encontrarlo Así que Esperemos que este perfume De Armani Llegue a las tiendas Para todos Bueno amores Esta ha sido la selección Entre ellas desde luego Creo que Tenemos objetivos Los cuales dirías Bueno Yo lo probaría Y otros dices Buah Pues como que tal El de Sakira Digo bueno Pues si lo veo en las tiendas Lo compro Porque al final Suelen ser muy baratitos Si merece la pena Las chicas Luego lo terminan gastando Y de todos los que os he mostrado La verdad es que yo Hoy Me quedo con el Armani Y con el Jimmy Choo Esos son Los dos perfumes Que entran En la lista de objetivos Para probarlos Para reseñarlos Y contaros Que tal son Desde luego Como siempre Pues has probado Ya alguno de los perfumitos Que han salido este año ¿Cuál te ha parecido Que merece la pena? Ya tienes tus primeras decepciones Pues cuéntamelo Que a todos Nos resulta útil Leeros Amores Un besito enorme Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto